Es muy tarde para ti ya. Y además, después de todo dos horas, no va a ser tan difícil sustituirla por cualquier cosa. ¿Verdad? Así que adiós, finita. ¿Qué pasó, Lolita? ¿Qué pasa, Lolita? No. Pero, concha, la vieja. ¿Hasta cuándo le va a seguir esa bravura, Vania? Déjame. La vida entera, chico. La vida entera me va a durar. Ay, que... Que ve que yo he sido bien idiota en mi vida. Yo con mis telitas por los siete templos, ¿ah? Para que mi hijo fuera un cantante famoso. ¿Y para qué? Para que tú terminaras levantándote a mujeres con real. No, 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 no. Ya baja, vieja. Allá va. La cosa tampoco es así. No, no. ¿Y cómo es? ¿O tú me vas a decir que tú estás enamorada de la señora Brigitte? No, bueno, creo que no. ¿Ves? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Es pura, pura sinvergüenzura, Wilker. Pura sinvergüenzura, chico. Ya va bien. ¿Tú sabes que me duele a mí de todo esto, ah? Que yo estoy decepcionada, Wilker. Que yo estoy furiosa. Que tengo rabia porque yo estoy desempleada de mamá. Ah, ah, a mí me votaron en esa cosa, en esa madre, porque, porque, chico, yo definitivamente contigo fracasé, Wilker. Fracasé. Ya, ¿cómo vas a decir eso, vale? Tú, tú no estás exagerando, ¿vale? Porque tú hubieses llegado aquí y tú me presentas con la muchacha esa, con la Ciolimar, y me dices que tiene una barriga. Mira, chico, yo me hubiese puesto fúrica contigo, pero yo lo hubiese entendido, Wilker. Pero esto, no, no, no lo puedo entender, Wilker. No, no puedo, no, no te quiero ni siquiera ver la cara. Bueno, si quieres. Bueno, yo me pongo una capuchita y todo, ¿no? Mira, chico, deja la falta de respeto. ¿Sabes cómo es la cosa? Que te me vas de aquí, Wilker, que te me vas de aquí, que, que te vas con tu chistecito, chico, pa, pa, pa otra señora. Te me vas de aquí, que yo no te respeto. No, 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 pero, pero vieja, ya va, cálmate, cálmate. No me calmo nada, Wilker, no me calmo, ¿ah? Te me vas de esta casa, ahí está la puerta, ahí está la calle, ahí está la avenida. Seguramente en la calle vas a conseguir un montón de viejas que, que están enamoradas de ti, ¿ah? Seguramente. Vete. Vete, chico, vete, 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 porque yo estoy furiosa contigo, yo no te quiero ver, vete, 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 vete pa' la calle. ¿En serio? Si quieres te lo canto, Wilker. Bueno, está bien, yo voy pa'l carrizo, pues. Bueno, a fin de cuentas, usted vive con quien le da la gana, ¿no? Exactamente. Yo ahorita no tengo estómago, va a estar viviendo con un sinvergüenza, chico, no puedo. No está bien, no voy. No, no voy a carrizo, señor. No voy a carrizo, señor. Voy a carrizo, si hubiese sabido que esto... No, si sabías, si sabías, si sabías lo que pasa, es que te dio flojera pensado. Eso fue lo que pasó. Bueno, señorita, ya está en su casa, sana y salvo, y sobre todo ya no está triste. Yuri, esas cosas pasan y pasan, y después uno las recuerda y se ríe. Ah, eso es verdad. Ay, gracias, moniego, de verdad, la pasé muy rica contigo. ¿Sabes una cosa? Bueno, que es bien bonito saber que uno cuenta con gente como tú. De nada, de nada. Ya te dije que para eso estamos. Anda, sube, yo espero que entres. No, pero mi mamá baja, baja rapidito y me abre. Anda, vete, tranquila. Lluviri, lluviri. No lo vamos a discutir, o sí. Sube. Ok, ok, bueno. Ya va, ya, espérate. Anda. Eh, mamá, soy yo, baja. Vecina, ¿cómo está usted? Sí, mira, mire, usted me da la colita para... ¿Vaya a ir a la dejanza el sol? ¿Sí? Tranquilo, que me voy con la colita de la vecina. A ver, ya me quedo tranquilo. Chao, que la pases chévere, pues. Ay, Dios mío. No, güey, esto puede pasar aquí por mentiroso, chica, porque las mentiras tienen las patas cortas. Yo diría que es lo peor. No, güey, por lo menos la otra vez estabas a animar conmigo, ahora no. Te toca a ti solita, mamita, por boba. Ay, pero ni pendiente, perro caliente, ¿verdad? Mi quien se portó demasiado lindo conmigo. Mata se va abajo del carro para acompañarme hasta las puertas de mi... apartamento. Pelin, 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 arranca. ¡Mami, mamí, hola! Hola, Marín. Hola, mi cole. Mami, saqué 20 en el examen de matemáticas. Qué bien, mi gorda. Me contenta por ti. Mami, ¿pero por qué estás así? Hoy es miércoles. Mami, yo no te conté lo que pasó con los piojos y la cosa esa que me echaste. Todos vivos, todos. Y me sigue picando igualito. Ay. Pero los niños se me pusieron fosforescentes. Se te pusieron fosforescentes, mi pioja. Bueno, quién sabe, a lo mejor hasta... Yo alimento a los piojos, ¿qué te parece? Sí. Mientras no me siento bien. Oye. A mí se va a acostar un ratico porque le duele la cabeza. Mami, no te gustó el masaje de hoy. Primera vez que llegas, triste un miércoles. Ajá. Triste. No, lo que pasa es que no va a haber más. Más miércoles, ¿eh? Se acabaron. No va a haber más lunes. Y más martes. Y más miércoles. Ni jueves, ni viernes. La verdad es que yo no me merecía esto. Se acabó y punto. Es que definitivamente, Armando, tú eres un desatinado. Dios mío. Vives de imposibles. Te enamoraste solo. Porque cuando... Cuando uno se enamora, no calcula conveniencias. Sino que las entrega. Debe ser. Es que esto parece mentira. Pensar que pasé diez años de mi vida enamorado de una mujer que nunca se iba a divorciar. No, pero... No, me voy a quedar aquí... ...emborrachándome. Despechado, matando el despecho. No. No, señor, no. Esta depresión me la voy a sacudir... ...hoy mismo. Y vamos a ver si es verdad que en este país... ...hay un montón de mujeres bellas para cada hombre venezolano. Si fuese sabido toda la cola que me iba a traer una pinche pizza con la señora Brigitte. No. Menos mal que no tuve nada con ella porque si no estaría preso. Pedrillo, vale. Mi pobre viejita perdió el empleo. Yo me quedé sin caso. Y hasta la lluvia y se calentó conmigo. ¿Qué tal? Un tremendo viaje que me tuve que echar yo desde la Mercedes para acá. Por mentiroso y por pobre. Y lo que me faltaba, pues... ...el novio de la señora Brigitte en persona. ¿Qué fue? Aguantando el poste para que no se caigan. No, si pasé por eso yo si hubiese caído con lo mal que me ha ido hoy. Bueno, por mí que te caiga encima. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Bonita. Ey, ey, ey. A este como que le pasa algo. Bueno, ¿y a mí qué? Menos. Te vas a arrepentir de esto, vivirí. Seguro que te vas a arrepentir. Ay, pero es que no puedo, mira. Triste, no puedo. Wilker, este... Mira, Chamo, yo sé que esto no es asunto mío, ¿no? Pero... Chamo, ¿a ti te pasa algo? No, Chamo, que va. No, no me pasa nada. Lo voy a... Ay, pero ¿cómo que no te pasa nada? Chamo, ¿qué pasó? ¿Cómo no te pasa nada con esos ojitos ahogados? Ey. Mírame acá. Chamo, si tú quieres no me acuerdas. Ay, pero ¿qué te pasa? Ven acá, un abrazo. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.